Música Bueno chicas en esta ocasión les traigo este video donde les compartiré algunas ideas de como pueden combinar sus maxifaldas La verdad es que todos los outfits a mi me encantaron y es muy difícil decidirme por uno Así que yo espero que ustedes me ayuden a elegir el mejor o más bien el que a ustedes más les guste El primero que les voy a compartir es este que está un poquito relajado La falda es negra, estoy utilizando una blusita negra básica, una chamarra de mezclilla, esta es de Forever 21 Y esta bufandita que les voy a dejar el nombre de la tienda que la verdad me encanta Y ahora vamos con la segunda idea, la prenda que tengo puesta abajo chicas no es maxifalda Pero yo la hago pasar como si fuera una porque la verdad es que lo parece muchísimo Es un pantalón, aquí lo único que me coloqué fue esta blusa de encaje que la verdad me encanta y llama muchísimo la atención Y para darle un toque bonito le agregué un collar del mismo color del pantalón Este outfit es perfecto para algún evento formal Vamos con el siguiente outfit, ahora es una falda rayada, estoy utilizando la misma blusa negra básica En esta ocasión estoy colocando un chalequito de mezclilla que la verdad siento que es el toque Y para terminar un dije en nuestro cuello para que se vea bonito Lo siguiente me gusta mucho para utilizarlo de noche chicas porque estoy dejando ver un poco la piel Estoy utilizando la misma falda negra, solo que en esta ocasión agregué esta blusita roja y un collar muy llamativo Como les digo ese está perfecto para ir a cenar o para algún antrito Y por último les traigo esta idea que trae mis colores favoritos Ustedes saben que yo amo el blanco muchísimo, el crema y los colores pasteles Así que quise combinarlos porque estos colores juntos hacen que nos veamos más frescas, más radiantes, más bonitas Este look me gusta muchísimo para algún lugar abierto o simplemente para ir a comer con nuestras amigas Espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos en la próxima Bye